A ver, hay historias que hay que ir contándolas al público. Amor Prohibido con Luis Miguel. Amor Prohibido con Ricky Martin. Para partir... Qué hombre más lindo. Ricky Martin, Luis Miguel. Ricky Martin. ¿Te gusta Ricky Martin? Me encanta. A mí también, somos dos. A mí también, somos tres. Somos tres. Somos tres. Ricky Martin, Yagir, ¿es verdad que no metiste en la maleta o te metió en la maleta? ¿Cómo fue eso? A ver. No, yo lo metí en la maleta. Es que lo tenía que meter en la maleta para poder sacarlo del hotel. Porque había demasiada fanática afuera. ¿Ustedes se imaginan acá ir en Salón metiendo a Ricky Martin en la maleta de un auto? Yo no me imagino. Era maravilloso. Además que él se prestaba para eso. ¿Ya? Le encantaba. Le encantaba que yo hiciera esas locuras. Ya, ¿cómo nos escondemos? En otra oportunidad, otra noche. Ah, pues más de una noche. No, pues. No, es que le gustaba ir a comer. No, le gustaba ir a comer loco. Pero esto en el festival. ¿Contento de festival? En el festival éramos los dos jurados, estábamos los dos juntitos y éramos súper parecidos. Teníamos el mismo pelo. Ah, claro. Era la época de pelo largo. Y obvio que querían especular si iba a surgir algún romance y qué sé yo. Entonces estábamos en el Cheraton Miramar en la época. Perfecto. Y estaba con mi chaperona. No es que uno podía tener chaperona. En aquellos tiempos donde había lucas. Muchas. Que no son los tiempos de hoy. ¿Quién era tu chaperona? Ah, la Verónica Saquiel. ¿La Vero Saquiel? La Vero Saquiel, mi amiga. Espectacular. Y ella estaba preocupada desde el fondo de ti, de que todo funcionara. De que todo funcionara. Siempre estaba atrás mío. Bueno. Y nos hicimos muy buenas yuntas con el general. ¿Te acuerdas que estaba el general? Sí, pues muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Ricky Martin, La Vero y yo. Ya. Entonces salíamos los cuatro a las picadas de concón, allá arriba. Perfecto. Porque yo quería que probara a los locos. Bueno, después probó a los locos. ¡Cat! Ella. Y... ¿Ninguna loquita entre medio? No, y heavy, porque buscábamos todas las formas como para salir. Y esto a él como que lo entretenía. Era claro. Al principio era atrás, en el asiento de atrás, tirado así con una frase. Pasada encima, ¿cachai? Perfecto. Después, no, pero hagamos algo distinto. Ya, en la cajuela del auto. Y así hacíamos puras cosas divertidas. Perfecto. Y nos fuimos conquistando mutuamente. Bueno, aprovechándose...